La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón, UPA, organizó una presentación en el Museo de Jamón de Calamocha, de su nuevo proyecto llamado Raíces. Es una web dirigida a jóvenes agricultores. Más de 1.500 se han incorporado en Aragón en los últimos años. Esta iniciativa origina un lugar de encuentro donde compartir experiencias, además de resolver dudas. Cualquier persona joven que se quiera incorporar puede encontrar allí temas de seguridad social, de hacienda y todo lo relacionado con las incorporaciones de jóvenes. El actor y humorista Manu Sánchez presentó el evento desde el espacio colaborativo Correo Labs de Madrid. Conectaron con distintos puntos de la geografía española, entre ellos Calamocha. El Salón de Actos del Museo de Jamón dio cabida a la gente involucrada en la renovación generacional en el campo. Además, muchos se conectaron a través de la retransmisión oficial de YouTube. Sí, hoy tendremos presencia de jóvenes, yo calculo que vendrán sobre unos 20 jóvenes de aquí. Cierto es que para nosotros ha sido un poco difícil porque estamos en el periodo de campaña de cosecha y ciega y muchos van a estar a través de internet conectados desde sus cosechadoras y demás, pero bueno, pero sí que van a venir jóvenes. Todos los asistentes pudieron ver las funcionalidades de la web, donde destaca el catálogo de simuladores. Andrés Briz, streamer habitual de este tipo de juegos, mostró cómo es una partida en uno de ellos. En el acto también se habló de las distintas novedades tecnológicas en este sector, como puede ser la geolocalización. Además, desde el museo expresaron las necesidades de los jóvenes agricultores y ganaderos. Apoyos, más que ayudas, apoyos. Organizaciones y cosas de estas. Sí, necesitas bastante gente, claro. Más joven, porque hay bastantes más mayores que ya no pueden. A todos estos problemas intenta darle solución la nueva web Raíces. Se impulsora la unión de pequeños agricultores y ganaderos que da la expectativa de que se dé el ansiado relevo generacional en el campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!